y y y y y y y y y Arron Azán Cabillas Por saco el grupo de penalti El Real Madrid va a tener penalti Para hacer el tercero Es Penalti que entra de lado Madre mía Robendéas Penalti de Robendéas Penalti de Robendéas Penalti muy claro Y amarilla Y amarilla No lo se ha mostrado Soria, protegente. A ver, cuidado vosotros, eh, por favor. Hay que tirarlo, eh. Cuidado, por favor, eh. Hay que meterlo, yo sé, eh. Hay que meterlo. Hay que meterlo. Ay, madre mía.